Ya le vamos a mostrar un pequeño video para observar a los primeros días. Comienza una nueva temporada, temporada de cocina más importante del mundo. Los mejores cocineros aficionados de Argentina van a estar acá dándonos todo para hacer el nuevo o la nueva pasta. ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Los vemos! Bueno, bienvenidos a Master Marketing. Nuestra receta va a ser este viaje por marketing en donde nos vamos a perfeccionar a través de nosotros 10 que somos ingredientes para la nuestra receta. Nosotros nos miramos en lo que sería MasterChef porque se trata de profesionales que a través de la técnica, la experiencia y la práctica van mejorando sus recetas para lograr el fin que deberá ser MasterChef. Entonces, nosotros vamos a utilizar este marketing del proceso que al gusto del principal edad de cada cliente vamos a tratar de perfeccionarnos, analizar sus preferencias, buscar cómo comunicar su propuesta y lograr así llegar a la experiencia. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana. Voy a hablarles sobre los objetivos, misión y visión que tiene Master Marketing. Como objetivo es la creación de valor a cada uno de nuestros clientes, los cuales son todos ustedes, a través de propuestas concluentes con lo que es todas las aspiraciones que ustedes tienen en esta materia. Como misión tenemos esta búsqueda de satisfacer sus necesidades constantemente a través de identificar cuál es el mercado, a través de entender el mercado y así poder crear propuestas que satisfacen a sus necesidades y nosotros poder lograr esos objetivos especiales. Y como misión es obtener más reconocimiento por parte de ustedes, ser innovadores, diferenciarnos y también poder satisfacerlos a cada uno de nuestros. Buenas tardes, este es el psicólogo, en el margen que les va a presentar durante toda la pasada. Se compone en tres colores, el blanco que representa la creatividad y la persona necesaria para el trabajo en equipo, nuestro nombre bien marcado en rojo, para que no lo pierdan, representa la pasión y la adrenalina de enfrentar los desafíos. Todo en lo que va a presentar por medio negro, que representa el profesionalismo y la actividad de él. Bueno, así como conocieron ya lo que tiene la marca y el logo, nos gustaría que nos conozcan a todos con nuestros intereses especiales. Buenas tardes a todos, mi nombre es Jéssica y mi ingrediente es el café en pedo. Buenas tardes, mi nombre es Naya y mi ingrediente es el café en pedo. Buenas tardes, mi nombre es Rayana y mi ingrediente es el trabajo en equipo. Bueno, mi nombre es Natalia Daya Fuente y mi ingrediente especial es la prueba de actividad. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Díaz y mi ingrediente especial es la sinergia. Buenas tardes, mi nombre es Melen y mi ingrediente es el café en pedo. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo y mi ingrediente es el profesional. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia y mi ingrediente es la experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Paula y mi ingrediente es la pasión. Buenas tardes, mi nombre es Ana y mi ingrediente es la transparencia. Bueno, gracias a todos, les queríamos agradecer a todos por estar acá en el lanzamiento de la marca. La verdad que es un día muy importante para nosotros. Intentamos mantener la marca oculta, no sé si lo vieron un cuanto tiempo ahí en las redes, en Facebook, en Instagram, hasta el día de hoy, porque queríamos generar esas ofensas en ustedes y que recién hoy se enteren de lo que es nuestro logo, nuestro slogan y nuestra propuesta. Así que les agradecemos a todos por el día de hoy. Encendemos las jornalias de Master Market 2023 y espero que lo disfruten todo el cuatrimiento.